En la ciudad de Bogotá, un grupo de criminales agredieron a una mujer luego de robarle sus pertenencias. En Bogotá, la situación de orden público y seguridad sigue siendo crítica. Día a día, las calles de la ciudad son testigos de hechos delictivos, agresiones y demás cuestiones ilegales. El pasado 21 de agosto, en horas de la mañana, una mujer fue víctima de una brutal golpiza por parte de tres criminales que le robaron sus pertenencias a plena luz del día. El reprochable hecho quedó registrado en cámaras y es pieza fundamental para las autoridades de Bogotá, ya que no es la primera vez que estos delincuentes hacen de las suyas. Ahora, estos pillos son llamados la banda del carro rojo. En las imágenes se aprecia el dramático momento que vive la mujer, ya que se observa como los tres ladrones salen de un carro rojo para irse en contra de ella. Los delincuentes observan desde el carro a la mujer y aprovechan que se encuentra totalmente sola para irse en su contra. La señora al instante en el que se da cuenta de que los tres hombres van hacia ella, deciden prender su vida, pero lamentablemente es atrapada por los tres delincuentes. Esta cae de manera instantánea al piso y de forma cobarde empiezan a golpearla para robarle todas sus pertenencias. Por otro lado, uno de los ladrones portaba un arma blanca y nunca dudó en usarla. Sin embargo, la mujer no sufrió ninguna herida corto punzante.